Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 31 de marzo y la iglesia recuerda al Beato Miguel Pro, Martín Jesuita El padre Pro es un santo del siglo XX Murió en 1927 y fue beatificado por el Santo Padre Juan Pablo en 1988 Nació en Guadalupe, México el 13 de enero de 1891 Siendo muy niño se intoxicó al comer unas frutas pasadas y estuvo al borde de la muerte La mamá lo llevó ante la imagen de la Santísima Virgen y lo encomendó con toda su fe y el niño curó prodigiosamente De jovencito es sumamente inquieto, muy alegre, trabajador y optimista Pero pone toda la casa en revolución Un día oye que la mamá llena de angustia exclama Oh Dios mío, convierta a este hijo mío El joven que amaba inmensamente a la buena mamá le da un abrazo y le dice Mi segundo nombre es Agustín Y San Agustín fue un gran convertido Ya verás que yo también me voy a convertir Y desde aquel día mejoró notablemente su conducta Le encantaba la música y la declamación Al escucharle sus discursos en las veladas estudiantiles Las ancianas decían Este sí que serviría para el sacerdote predicador A los 20 años siente un gran vacío Necesita de alguien que lo dirija espiritualmente Y se da cuenta de que él solo no logrará atinar En el camino de la perfección y de la santidad Afortunadamente un padre jesuita Lo invita a una convivencia de tres días Y allí encuentra paz y luz espiritual Llega la terrible gripe asiática Que lleva al sepulcro a miles y miles de personas Pasa las noches sin dormir A causa de un fuerte dolor en el estómago Solo se consuela rezando Al fin descubren que es una úlcera y lo operan El presidente Calles ha jurado acabar Con la religión católica Y prohíbe toda actividad en favor de la religión El padre Pro va por las casas Celebrando la Eucaristía Disfrazado de vendedor o de médico Al fin el presidente Calles Al saber que el gran movimiento católico Que tenía como lema Viva Cristo Rey Y que por esto era llamado Los Cristos Reyeros Tenía como jefe al padre Pro Ordenó que lo pusieran preso E inventando que Disque era revolucionario responsable De atentados Siendo que jamás nuestro santo apoyó Ninguna acción violenta Lo llevaron a la cárcel Y le dictaron sentencia de muerte Antes de ser fusilado Le dijeron Que expusiera su último deseo Y dijo Quiero que me dejen unos momentos para rezar Y encomendarme al Señor La sangre de los mártires Es semilla de nuevos cristianos Decían los antiguos Medidormes Ordenó La sangre de los mártires Por eso era divuoso No, pero el hombre No, pero la sangre de los mares No puede ser